hola chicos qué tal cómo están todos soy vero de hume chanés y bueno ahora les quiero platicar de los lockers los lockers en japón a donde vayas sobre todo especialmente en las ciudades grandes siempre te vas a encontrar con que hay lockers por doquier son muy muy importantes casi en muchas estaciones del metro en ciencias departamentales etcétera vas a encontrar los lockers y puede haber desde pequeños hasta grandes te pueden cobrar desde 100 yenes hasta 500 o más incluso más por tenerlos ahí todo el día así que es muy útil si tú vienes y vas a viajar y sabes por ejemplo llegas a la estación de toki sabes que tienes que regresar allí te recomendaría que dejaras tu equipaje en uno de esos lockers y te fueras a caminar tranquilamente sin estarte preocupando y regresar y recoger tu equipaje son muy muy comunes y de verdad que los puedes encontrar fácilmente en donde sea aquí muchas gracias saludos un beso